Se ha venido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes santo, donde iniciamos la semana mayor, donde te invito con humildad, con sencillez a vivir esta celebración de la Eucaristía a plenitud, a tener un encuentro con el Señor y a vivir estos días santos con humildad, con sencillez en una entrega profunda para con el Señor. Días de penitencia, de arrepentimiento, de conversión y también te invito a ofrecer esta Eucaristía por tus necesidades, por tus intenciones y oramos por todos los fieles difuntos, por todos los enfermos, por la paz del mundo entero, por ti y por tu familia y no tengas miedo de vivir esta Santa Eucaristía. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Combate Señor a los que me combaten, ataca a los que me atacan, ponle la armadura, toma el escudo y ven en mi ayuda. Tú eres mi fortaleza y mi salvación. Oramos en esta Santa Eucaristía, dando inicio a esta semana, Semana Santa. Saludamos a cada uno de ustedes y oramos por todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en cada uno de los canales quienes nos escuchan. Oramos por las intenciones que dejas allí en los comentarios, pero también oramos de manera especial por las intenciones que llevan cada uno de ustedes en el corazón, por los propósitos que llevan en sus corazones, por las promesas que llevan en sus corazones, para que podamos vivir con esta Santa Eucaristía, la Semana Mayor, con profunda devoción, con humildad, con sencillez, haciendo lo que nos piden las prácticas cuaremales, la oración más profunda, el ayuno más profundo y que podamos hacer la caridad en esta Semana Santa. Que en esta Eucaristía nosotros podamos profundizar en estas prácticas a la cual nos llama, que durante este tiempo de Semana Santa nosotros podamos ser mejores seres humanos, que tengamos la sensibilidad de ayudar con un corazón disponible, imitando la generosidad de Dios. Por eso decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores en un momento de silencio, que hemos ofendido a Dios, que hemos cometido nuestra falla. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice que hemos pecado. Por eso ella nos dice a nosotros, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, con un corazón arrepentido, por las faltas cometidas, por las iniquidades, por haber ofendido a un Dios tan justo, a un Dios amoroso, pedimos perdón a Él. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he ubicado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, Porque nos quedas mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nueva fuerza, para no sucumbir a nuestras humanas debilidades, por lo mérito de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza. No titubeará ni se doblegará. Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios. El que creó el cielo y lo extendió. El que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota. El que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor fiel a mi designio de salvación, te llamé. Te tomé de la mano. Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asalten los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropezarán y caen. El Señor es mi luz y mi salvación, todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aún cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, todos. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación, todos. La bondad del Señor es mi luz y mi salvación, todos. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación. de amor y caridad, hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de mi siempre me ha oído, hoy regreso ha arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume, de nardo auténtico, muy costoso. Le unió a Jesús los pies con él, y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios, para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la presencia del Espíritu Santo en este día en que comienza esta semana, donde nuestro corazón debe arder con la fuerza del Espíritu Santo. Hoy comenzamos un tiempo propicio para que pidamos la gracia que viene desde lo alto y por eso suplicamos. Oh Espíritu Santo, que envíes tus dones, tus frutos en cada uno de nosotros. Permítenos poder reflexionar palabras divinas de consuelo, de paz, de fraternidad. Amado Jesús, tú que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos que nos permita poder contemplarte, alabarte, glorificarte. Te pedimos, Señor, que pases tu mano sanadora, liberadora, sobre todos los enfermos. Sé tú el médico por excelencia. Sé tú, Señor, quien los levante de esa cama donde están postrados. Señor, como ministros tuyos, imploramos ante ti que estirpe toda hernia, todo tumor, que sanes todo cáncer, que cure toda herida causada, especialmente en nuestros corazones. Danos la capacidad de arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras flaquezas. Que grandioso, Señor, es estar en tu presencia. Hoy venimos ante ti a pedirte perdón. Tiempo de reconciliación, tiempo de perdón. Y por eso, queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, dedica tiempo al Señor para que pidas perdón. Para que tengas la capacidad de decirle al hermano que has ofendido, que has criticado, que has difamado. Yo te perdonado, porque Cristo desde la cruz nos perdona, nuestra flaqueza, nuestras incredulidades. Y por eso, perdónanos, Señor. Hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Sí, Señor, volvemos a ti arrepentidos. Gracias por permitirnos encontrarnos como una sola familia. Queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, compartir con ustedes esta Eucaristía. Y fíjense que la Eucaristía tiene dos partes y esta es una parte importantísima, la liturgia de la palabra. Nos alimentamos, es esa parte que nos ofrece la iglesia para que podamos encontrarnos con Dios a través de la palabra, del verbo encarnado. Recordemos que no podemos desconocer las escrituras. San Jerónimo llegaba a decir como padre de la iglesia, quien desconoce las escrituras, pues desconoce a Cristo. Y si nosotros no buscamos la manera de encontrarnos con Cristo a través de la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser capaces de encontrarnos con el hermano, especialmente con el que sufre. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo eso. Los pobres siempre estarán con ustedes. Los pobres siempre los tendrán con ustedes. Hubo un personaje en este país, Venezuela, que dijo que iba a acabar con los pobres. Bueno, bendito sea Dios, no sé dónde lo tendrán, pero él dijo que iba a acabar con los pobres. Imagínense, desde el tiempo de Jesús, preocúpense, ocúpense de estar en mi presencia. Me imagino yo que le dijo a los que estaban con él, los pobres siempre estarán con ustedes. Bueno, aquí en Venezuela cada día hay más pobres. La situación, la escasez, la angustia, la desesperación. Volvió la gente a venirse del occidente, del oriente del país, a caminar, a ir a cruzar la frontera con Brasil, a caminar, a cruzar la frontera con Colombia. Y fíjense que la situación es más difícil. Pero el Señor siempre va a estar acompañándonos, siempre va a estar a nuestro lado. El Señor quiere es que nosotros, en nuestro más, más íntimo de nuestro corazón, tengamos esa capacidad de arrepentirnos. Hemos contemplado un tiempo maravilloso y grandioso como lo es el desierto. Es decir, la cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de encuentro con el Señor. Fíjense ustedes que desde el miércoles de ceniza se nos está invitando a la oración, se nos está invitando a la reconciliación, se nos está invitando a la misericordia, se nos está invitando a ayudar al otro. Y hoy la palabra de Dios lo vuelve a decir. Ocúpense, ocúpense de hacer la misericordia, ocúpense de ayudar al prójimo. Y el Señor en toda su palabra nos está recordando que hay que hacer la misericordia. ¿Cuánto de nosotros nos desprendemos de algo para ayudar al hermano? Fíjense lo que dice hoy San Juan en su capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Jesús se preocupó, se angustió. Fue donde estaba Lázaro, había muerto. En el pasaje vamos a encontrar donde aparece que si no hubiese, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús se preocupa, se angustia, porque era amigo. Otros dicen que eran familiares de Marta y María y de Lázaro. Y al saber la noticia de que su hermano había muerto, ¿qué sucedió? Que fue a visitarlos y mire como dice el Evangelio. Fue donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Escuche, y allí le ofrecieron una cena. Quiere decir que el Señor nos está invitando al compartir, al celebrar. Hoy, lunes, comienza una semana donde tú y yo tenemos grandes motivos para celebrar. Celebrar primero que tenemos que encontrarnos con Dios. 40 días de preparación, 40 días para confesarnos. Ay, Padre, a mí se me olvidó confesarme. Es más, ¿en qué tiempo estamos celebrando? Epa, ya va un momentico. Párenlo ahí, párenlo ahí. ¿Cómo es eso que usted no sabe qué día está celebrando? Si usted escucha al Padre José Gregorio todos los días, no escuchó que el Padre le dijo que estaban en cuaresma. Usted escucha al Padre Ángel Humano, un santo para cada día. No le explicó al Padre que estamos en el tiempo de cuaresma. Y así sucesivamente todos los sacerdotes que usted sigue a través de las redes sociales. Padre, pero yo los escucho y yo los pongo ahí en pausa y después los vuelvo y así sucesivamente. No, ya un momentico. Tiempo de cuaresma, tiempo de preparación. 40 días en que nos preparamos para celebrar esta semana que hoy comenzamos. ¿Cómo no vamos a ver qué estamos celebrando? 40 días de preparación. Ahora entramos a una semana que nos va a llevar a cada uno de nosotros a celebrar pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos nosotros presente que es una Semana Santa, no de vacaciones. Porque muchos pensamos que la Semana Santa es de vacaciones. Vamos para el río, vamos para la playa, vamos a disfrutar. Es más, una vez un catequista me decía, Padre, ¿y cuándo vamos a salir de vacaciones? Porque yo escuché que usted no va a dar vacaciones. Y yo me quedé mirándola, yo no sabía qué decirle. Y le dije, y es que Cristo se ha ido de vacaciones de tu vida. Cristo sale de vacaciones. Yo me voy de vacaciones. Se murieron todos los habitantes del mundo. No, Cristo nunca se va de vacaciones. Y por eso tú y yo estamos invitados a vivir este tiempo que comenzamos hoy de recogimiento, de preparación, de penitencia, de reconciliación. El miércoles vamos a estar caminando con Jesús Nazareno. El miércoles vamos a compartir Jesús que camina con nosotros. Jesús que camina con nuestra falla, con nuestros pecados. Y que nos invita a cargar con nuestra cruz. Y hoy nos está diciendo el Señor que lo invitaron a compartir a la cena con Él. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tanto compartir? Pero vayamos a compartir primero la palabra de Dios. Compartamos la Eucaristía. Y fíjense que el jueves vamos a celebrar lo más grandioso y lo más maravilloso que tenemos los cristianos católicos. ¿Qué celebramos? El día en que Cristo instituye la Eucaristía, el mandamiento del amor. ¿Y qué es la Eucaristía? El centro, el culme de la vida de todo cristiano. De tal manera que tú y yo tenemos que tener claro que estamos comenzando a celebrar hoy. Una santa semana. La semana mayor. Yo me acuerdo, yo estaba pequeñito pero de edad porque de tamaño he sido el mismo. Yo me acuerdo que mi abuela cocinaba lunes, martes y miércoles. De ahí en adelante no había comida. ¿Cómo así, padre? No se cocinaba. Se guardaba en la nevera y se sacaba y se calentaba. Se limpiaba la casa lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y el sábado. Había que esperar. Hoy día no, hoy día trabajaban para el río, toman miche, toman licor, hacen fiesta, hacen desastre. Porque salimos de vacaciones. Uy, eso sí es calidad, eso sí es chévere. Ahora sí, estamos en el siglo XXI, vamos a hacer desastre. No, 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 no. Eso no puede ser así. Tenemos que nosotros seguir la tradición que el Señor nos ha comenzado. Ustedes saben cuánto duraba la fiesta de la Pascua. Unos dicen que seis días, otros que ocho días. Pero eso tenía una preparación. Eso tenían que llevar el cordero del sacrificio, los toros que iban a sacrificar. Y era el padrote que iba y se reunía allá en el lugar sagrado, en el templo. Pero nosotros pensamos que la Semana Santa es semana de fiesta, semana de disfrute, semana de yo volverme la y yo hago lo que quiero en Semana Santa. Y sus coordinadores y sus jefes en sus trabajos son tan bobos que le creen, que están cansados, que están agobiados. Y ustedes le dicen, no, vamos, es que vamos para la iglesia, vamos a rezar. Mentira, no van a la iglesia, no van a rezar. Si no las iglesias, los templos se llenaran full a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Se dio, se donó, dio todo lo que tenía. Seremos capaces de nosotros darnos a la presencia de Cristo. El jueves vamos a estar en un momento de oración, de encuentro total con el Señor. ¿Ya estamos sacando ese tiempo? ¿O vamos a estar cansados y agobiados del trabajo? No, saquemos tiempo en esta Semana Santa para encontrarnos con el Señor. Hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero primero es la oración. No nos cansamos de decir lo que el Papa Francisco todos los días nos repite. Oración, oración, penitencia y eucaristía para realizar una caridad con verdad. De tal manera que los invitamos nosotros los sacerdotes que estamos celebrando en este día a que todos ustedes puedan seguir el ejemplo de Cristo. Como dice San Pablo, imiten a Cristo para que podamos alcanzar la vida eterna. Para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de la sagrada pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también a escuchar benignamente nuestras plegarias y digámosle todos con gran confianza. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la santa iglesia, por el Papa Francisco, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo, venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pobres, para que Dios siga enviando personas que les ayuden en medio de sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada uno de nosotros que con humildad vive esta santa eucaristía, para que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por los que sufren, por los necesitados, por aquellos que no tienen pan, para que nosotros seamos imitadores de Cristo en la generosidad y podamos compartir en esta Semana Santa con ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas quienes nos apoyan a través de las redes sociales, para las obras de caridad, para las obras sociales, para que sigamos con ese corazón generoso y ayudar a aquellos que lo necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo para que los que no se atreven a esperar su propio mérito lo alcancen por la pasión de tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la presentación del pan y del vino. Amén. En el pan divino, Señor, se transformarás, en tu cuerpo sangre, Señor, en nuestro mar. En el pan divino, Señor, se transformarás, en tu cuerpo sangre, Señor, en nuestro mar. En el pan divino, Señor, se transformarás, en tu cuerpo sangre, Señor, en nuestro mar. En el pan divino, Señor, se transformarás, en tu cuerpo sangre, Señor, en tu cuerpo verfas, en tu cuerpo carne, en nuestra vida. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar el daño de nuestros pecados y hazlo producir en nosotros abundantes frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. La imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivimos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, y habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo. Lo partió y lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de Él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vi, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, a tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras, del Orden Episcopal, de todos los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de todos los aquí reunidos. De todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con un sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo por mi papá Ruperto Medina y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, con los apóstoles y los santos, San Miguel, Arcángel, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, de la corrupción, del egoísmo, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos la paz. Desde Varina, Venezuela, la paz sea contigo. Corredo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, vengan a ti. Vengan a ti, mi Señor. Reconociendo mi culpa Con la respuesta en tu amor Que tú me das como abrigo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi pobreza Despojado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera No te me oculte Señor El día de mi desgracia Escúchame con bondad Y siempre que te invoque Respóndeme enseguida Oremos Quédate Señor con nosotros Y protege con tu amor Infatigable Nuestros corazones Santificados por esta Eucaristía Para que podamos Conservar siempre La gracia que hemos recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Invito a mis hermanos sacerdotes A impartir la bendición El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus trabajos Sus familias Y les acompañe Siempre Amén Con la alegría del Señor Que sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios A María nuestra madre del cielo Decimos agradecidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Feliz día para todos María, tú que velas junto a mí María, tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre Enséñame a vivir Con el reflejo de juventud Amén Música Amén Amén